La cantidad de personas que han sido evacuadas a los albergues diario va aumentando. Pondría el ejemplo de Macuspana, donde al principio de la semana teníamos nada más 14 albergues. Ahorita en la ciudad hay 21 albergues y hay otros 16 en el área rural. Entonces los números van aumentando. Hay un trabajo muy coordinado entre el gobierno del estado, el sistema nacional de protección civil, inclusive los municipios donde nos están apoyando para poder hacer que la gente se vaya a un albergue. Ahí les podemos dar la atención como se está realizando. Es más fácil para nosotros el poder hacer llegar la ayuda. También en algunos lugares donde no podíamos accesar por las condiciones de inundación, ahorita que está bajando el agua, hemos podido entrar y establecer algunos albergues también donde estamos haciendo llegar la ayuda.